Hola chicos y chicas, bienvenidos. Hoy vamos a continuar con nuestro curso de Affinity Photo. Entonces hoy vamos a ver toda la parte de los ajustes. Entonces, ¡comencemos! Seguimos con nuestro siguiente ajuste de equilibrio de color. El ajuste de equilibrio de color lo que nos permite es modificar la contribución de los colores en un rango establecido. Entonces, aquí tenemos el rango de tonos medios, iluminación y sombras. Entonces seleccionamos iluminaciones, que es el rango que vamos a ajustar. Y aquí tenemos estas opciones, que lo que hacemos es que lo vamos a poner en los colores que deseamos enfatizar. Entonces, en esta parte CR es cian y rojo. MB es morado y verde. Y AN es amarillo y negro. Si lo seleccionamos para acá, nuestra imagen va a tomar como una tonalidad de amarillos. ¿Listo? Y van a seleccionar acá sombras. Entonces las sombras las quiero un poco más rojas. Y así con cada uno de nuestros rangos. Ahora, aquí en preservar iluminación, si está desactivada, el ajuste ignora los valores de claridad original de los pixeles. Pero si no está activa, entonces va a modificar los colores de pixeles respecto a su valor de claridad global. Bueno, esto es un vago confuso. Vamos a verlo. Vamos a ponerle un poco de verde. Si lo seleccionamos, ven que cambia un poco la forma de aplicar las modificaciones. Y si lo deseleccionamos, tenemos una forma diferente. Entonces vamos a eliminar. Vamos a continuar con nuestro ajuste de exposición. Este ajuste lo que nos permite es controlar los niveles de resaltado y de sombras de nuestra imagen. Entonces solo tenemos la opción de exposición. Si nos vamos a los negativos, lo que hace es que aumenta la sombra. Pero si nos vamos a los positivos, lo que hace es que aumenta la iluminación. Vamos a eliminar. Y seguimos con el filtro de lente. Entonces aquí tenemos estas tres opciones. En color, seleccionamos el color que queremos que tome toda la imagen. Vamos a ponerlo de ese color. En densidad óptica, entonces es como qué cantidad queremos de ese color. Entre más, el color va a estar más presente. Y si lo reducimos, el color no va a estar tan presente en la imagen. Va a ser más sutil. ¿Listo? Esta opción de preservar luminosidad es como diferentes formas de aplicar este ajuste a los píxeles de la imagen. Si está deseleccionado, toma como un concepto global de la imagen y toma todo con la misma tonalidad del color. Pero si lo seleccionamos, la modificación es un poco más sutil en toda la imagen. Es como en ciertos píxeles más relevantes. ¿Listo? Y ya. Vamos a eliminar. Y vamos a continuar con nuestro siguiente ajuste. Que es HCL. Que es el que más utilizo en mis fotomontajes. Y lo que nos permite es mejorar los colores de la imagen. O también podemos modificarlos. Entonces, tenemos la opción de rangos. Que es donde sucede la magia. Entonces, en matiz es donde modificamos los colores. La saturación nos permite si los colores son más intensos o menos intensos. Y la luminancia es qué tanta luminosidad queremos en nuestra imagen. Entonces, el matiz modifica el color. La saturación, si son más vivos los colores o menos vivos nuestros colores. Y la luminancia, más luminosidad y menos luminosidad. ¿Listo? Y tenemos esta opción de HSV. Si lo seleccionamos, entonces vamos a hacer una modificación acá. Cuando está activo, va a utilizar el modelo de tono, saturación y valor. Cuando está desactivado, va a utilizar el modelo de tono, saturación y claridad. Es la única diferencia. Utiliza como diferentes modelos de hacer nuestra modificación. ¿Listo? Este es como tal este ajuste. Vamos a eliminar y a pasar al siguiente. Y nuestro siguiente es intensidad. Y este ajuste lo que nos permite es controlar la intensidad de los colores de la imagen sin recortarlos. Entonces, en intensidad, cuando disminuimos, disminuimos la intensidad del color. Y cuando aumentamos, lo que hace es aumentar la intensidad del color. Pero al mismo tiempo, minimiza la sobresaturación de colores más intensos. Y la saturación controla la intensidad de los colores. Entonces, si disminuimos, reduce la intensidad del color. Y si aumentamos, el resultado va a ser más intenso. Este es como tal este ajuste. Vamos a eliminar. Nuestro siguiente ajuste es invertir. Y lo que hace es que crea una imagen en negativo. Invirtiendo todos los canales de color. Y acá tenemos solamente la opción de opacidad. ¿Qué tanto queremos esta modificación? Seguimos con LUT. Y LUT lo que quiere decir es Look Up Table. Que es como una tabla de consultas. Aquí podemos cargar un archivo donde tenga una serie de valores preestablecidos. Y que modifica todos los colores y tonalidades de nuestra imagen. Entonces, aquí yo en internet descargué una carpeta gratuita donde tienen varios tipos de LUT. En la cajita de información les dejaré el link por si quieren ir a revisar. ¿Listo? Entonces, aquí nos cargan las diferentes modificaciones de LUT que nos ofrece esa página. Entonces, vamos a probar uno aleatorio. Vamos a poner este que se llama Domingo. Y el sistema automáticamente me carga la modificación que tiene ese archivo. Y tenemos esta opción. Entonces, aquí podemos ver el antes y el después. Y acá tenemos el ajuste de Domingo. Y listo. Esto vamos a eliminar. Seguimos con mapa de degradado. En mapa de degradado vamos a asignar un rango de escala de grises equivalentes de una imagen a un degradado de color específico. ¿Qué quiere decir con esto? Aquí podemos seleccionar los colores. Yo por lo general siempre tomo dos colores nomás. Entonces, vamos a dejar este que tenemos un rojo y un azul. Aquí seleccionamos y podemos modificar nuestro color. Podemos ingresar el número hexadecimal. Y listo. Cuando ya tenemos los colores, podemos jugar con nuestra opacidad. Para que nuestra imagen tome como este degradado que lo acabamos de ingresar. Este sería el ajuste de mapa de degradado. Seguimos con mezclador de canales. Y este ajuste de mezclador de canales lo que nos permite es ajustar los colores de los canales individualmente. Para producir un efecto que no me pueda ofrecer otras herramientas. Entonces, aquí tenemos los diferentes modos. Gris, RGB, CMY, blau. Entonces, vamos a utilizar RGB. Y acá seleccionamos el color que vamos a modificar. Entonces, vamos a seleccionar nuestro rojo. Vamos a modificar nuestro canal rojo. Y acá tenemos como la contribución de cada color que va en ese color. Y la idea es modificarlo. Si aumentamos, aumenta ese color. Y si disminuimos, pues reducimos la contribución de ese canal. ¿Listo? Entonces, vamos a decirle que vamos a aumentar verde. Y vamos a aumentar azul. Entonces, acá tenemos de todos los colores. Pero si disminuimos, vamos a quitarle la contribución de ese color. O disminuimos. ¿Listo? Esto es de ir mirando qué opciones necesitan. Y aquí tenemos las otras opciones que tienen todos los ajustes. ¿Listo? Entonces, ustedes aquí pueden ir jugando con cada uno de los canales. Entonces, en desplazamiento, si disminuimos o aumentamos el color rojo. Y vamos a eliminar. Vamos a seguir con nuestro siguiente ajuste que es niveles. Este ajuste lo que nos permite es, pues como su nombre lo indica, ajustar como los niveles tonales. Y el equilibrio del color de una imagen. Definiendo lo que es nuestro punto negro y nuestro punto blanco. Y el valor de nuestro gama. Entonces, tenemos el mismo tipo de color. Tenemos también nuestros canales. Vamos a dejarlo en maestro, que es el que toma todos los canales. ¿Listo? Y acá tenemos el negro. Si aumentamos, incluye píxeles en el rango que se considera que son negros puros. Entonces, lo que hace que aumente nuestras sombras. ¿Sí? Se vuelve más oscuro. Es en cuanto a lo negro. Vamos a blanco. Y en blanco, si disminuimos, incluye píxeles en el rango que se consideran blancos puros. Se ven como va aumentando la iluminación en nuestro gama. Aquí está en un punto en equilibrio. Si lo disminuimos, lo que hace es que distribuye los píxeles hacia el punto más negro. Pero si lo aumentamos, lo que hace es que lo redistribuye, pero hacia los más blancos. Entonces, disminuimos hacia los blancos. Y aumentamos hacia los negros. ¿Listo? Y en uno es nuestro punto de equilibrio. Tenemos estas otras opciones. Negro de salida. Que si lo aumentamos, lo que hace es que se vuelva un poco más pálido y decolorado. Y en blanco de salida, si lo disminuimos, reduce la intensidad de las iluminaciones en la imagen. ¿Listo? Estas son como las opciones de este ajuste. Y estas son las opciones que tienen todos los ajustes. ¿Listo? Eliminar. Continuamos con el ajuste de OCO. Que lo que significa es Open Color Yo. Que lo que nos permite es transformar el color entre los espacios de color del origen y el destino. Por eso acá hay uno, origen y espacio de destino. Están los dos. Pero pues en este momento no tengo como tal configuraciones. Esta parte de OCO se configura en la parte de nuestro piñoncito de afuera. En la parte de color. Que es la parte que no conozco muy bien de las configuraciones. Seguimos con nuestro siguiente ajuste que se llama posterizar. ¿Listo? ¿Listo? Este ajuste lo que nos permite es crear áreas grandes y planas de nuestro color en toda la imagen. Entonces aquí tenemos solamente una opción que es como los niveles. Entre más niveles, las áreas de color se van como disminuyendo. ¿Sí ven? Pero entre menos niveles, las áreas de color son más amplias. Este es... Llega hasta el nivel 2. Y listo. Y listo. Este es como para crear imágenes artísticas, se podría decir. Vamos a eliminar. Seguimos con sombras, iluminaciones. Este ajuste lo que nos permite es ajustar la claridad de las sombras y las iluminaciones de la imagen. Entonces tenemos dos opciones. Que es sombras e iluminaciones. Si aumentamos las sombras, vamos a aclarar toda la imagen. Si la disminuimos, oscurece todas las áreas de sombra. Y con iluminación es muy parecido. Si aumentamos, vamos a aclarar todas las partes iluminadas. Y si la disminuimos, vamos a oscurecer las áreas de iluminación. Vamos a eliminar y continuar con nuestro siguiente ajuste, que es umbral. Este ajuste crea una imagen de dos tonos, en blanco y negro. Entonces, solamente tiene una opción que se llama umbral. Este umbral lo que permite es controlar la transición entre los píxeles que se convierten en blanco y negro. Si lo vamos a disminuir, vamos a tener más píxeles en blanco. Pero si lo aumentamos, vamos a tener más píxeles en negro. Si aumentamos... Y si disminuimos, vamos a ponerlo más blanco. ¿Listo? El 50% es como nuestro equilibrio entre blanco y negro. Esto vamos a eliminar. Antes de continuar, recuerda suscribirte y darle click a la campanita. También puedes ingresar a la lista de correos que se encuentra en la descripción, donde recibirás tips and tricks y uno que otro video oculto. ¡Continuemos! Y finalizamos con nuestro ajuste de vista de prueba. Y aquí tenemos como varias opciones de salida, es decir, de un resultado final ya preestablecidas. Tenemos todas estas. Vamos a seleccionar cualquiera. Y todos tienen como una salida diferente. ¿Se ven cómo va modificando nuestra foto? Es como información ya preestablecida. Vamos a dejar esta. Y aquí tenemos más opciones. Tenemos nuestra intención. Y tenemos percepción, colorimetría relativa, saturación y colorimetría absoluta. Con cada una de estas, el algoritmo se comporta diferente. Y tenemos esta opción de compensación de negros, que lo que hace es que si está seleccionada, el punto negro va a ajustarse con respecto al contraste actual. Y si está deseleccionada, esta parte del punto negro pues no se ajusta. Es algo muy sutil. Y la opción de comprobación de gama, si está seleccionado, lo que hace es que los colores RGB, que no tengan un equivalente en CMYK, va a tomar esos colores y los va a poner en tonos grises. Por eso va a quedar de esta forma. Y este sería todo por este ajuste. Vamos a eliminar. Listo chicos? Esos serían todos los ajustes que tiene nuestro Affinity Photo. Aquí encontrarás los ajustes que también hayas guardado anteriormente. Por ejemplo, este lo hice de prueba, que fue el ajuste que añadimos acá. Y también podemos aquí tener nuestros ajustes preferidos que hayamos guardado. Y hay otros ajustes que están preestablecidos. Por ejemplo, Affinity Photo tiene acá unos ajustes de LUT. Ya preestablecidos, sin necesidad de cargar un archivo. Listo chicos, ya terminamos por el día de hoy. Espero que hayan aprendido un poco más sobre Affinity Photo y sobre todo la parte de ajustes. Si tienen alguna duda adicional, me la pueden escribir aquí en los comentarios, que yo estaré muy pendiente. Y recuerda darle like a este video, compártelo con tus amigos, que también quieran aprender Affinity Photo. No siendo más, me despido. Que tengan un excelente día y nos vemos en el siguiente video. Chao! Adiós. Chao! 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 Gracias por ver el video.